Auspicia este video, SEM, Central de Emergencias Médicas. Bien, gracias. Estudio, bueno, comienza el año deportivo y estamos en este momento en la cancha de básquet, con el piso flotante del Club Ñuñón Huerta Grande, bueno, que ha tenido un amistoso en distintas categorías con el Club Atlético de La Falda. Así que, bueno, hablar de resultados, pero de un trabajo intensivo que tiene que ver con el comienzo de la temporada, nuevos jugadores, bueno, ¿cómo ha sido en sí la jornada del día de hoy? Bueno, la verdad, bueno, que es una jornada muy linda, con casi todas las categorías, salvo el sub-13, pudimos jugar de mosquitos a sub-17, y bueno, lindos partidos, tuvo parejo, la verdad que, bueno, no veníamos teniendo partidos muy parejos con La Falda, veníamos teniendo feos, pero bueno, hoy, bueno, tuvieron inspirado los nuestros y se jugaron bien, jugaron bien los chicos, la verdad que, bueno, se ha visto una mejora, la verdad que, bueno, yo me voy contento. Bueno, hoy, más allá de los resultados, se mejoran mucho las técnicas, se perfeccionan, bueno, distintos trabajos que tienen que ver con la preparación de competencias ya dentro del torneo, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad, Seba tiene razón, estuvieron muy parejos, jugamos con dos jugadores menos por categoría nosotros, no, 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 están jugando muy bien los pibes, nos estamos devolviendo tensiones porque hace un par de semanas ellos no tenían cancha, vinieron a jugar con nosotros y entraron allá, no tenemos cancha nosotros ahora, estuvimos visitando a los chicos y la verdad, muy lindo, muy lindo, un ambiente muy lindo se está viviendo con el básquet de vuelta, se han equilibrado todas las categorías, como dice Seba, ya no son los partidos tan distintos ni a su favor ni a su favor nuestro y partidos muy vibrantes hasta la última pelota, la verdad. No se está bueno. Sí, por cuatro puntos acabamos de terminar este partido y el otro terminamos por dos. ¿Un doble el anterior? Claro, sí, partidas son los dos y bueno, está lindo porque los chicos se enchufan más, así para empezar el campeonato con más ganas. Bueno, sin duda, también sabemos que más allá de que hay siempre, digamos, la lectura de clásicos entre ustedes en estos dos clubes, también sabemos que hay una gran complementación, una gran ayuda, ¿no?, permanente en lo deportivo que también, bueno, los proyecta a, bueno, generar jugadores muy importantes en todas las categorías, hay un semilleno importante entre los dos clubes, ¿no? Sí, sí, la verdad que se están teniendo buenas camadas de chicos, la verdad que sí, la competencia, se ha mejorado la competencia a nivel local y bueno, cuando nosotros podemos, ellos están participando en lo que es la asociación cordobesa y eso ha levantado mucho el nivel de ellos y también, bueno, por ende, nosotros al jugar con ellos también estamos levantando este nivel y nosotros vamos a participar en algunos provinciales, este año la idea es participar en el Sub-15 que ya estamos inscritos y en el Sub-17 como para darle más partidos a los chicos, que jueguen con otros niveles, con otros jugadores, así que la verdad que, bueno, laburando la subcomisión de acá de Huerta Grande, poca gente, la verdad que poca gente, pero laburando bien, sí, laburando bien, pero bueno, necesitamos que se sume gente, pero bueno, siempre, todos los años, venimos remándole a lo mismo, así que, pero bueno, bien, bien, laburando y con mucho esfuerzo. Walter, ¿cómo es el año, el calendario en este momento de Clote Tico de la Falda en esta participación de la Liga? Bueno, tenemos la Liga esta local, vamos a seguir participando de la Liga de Córdoba, a categorías promocionales, con la posibilidad de ingresar a una categoría más de 25 años y también en vista de entrar, de tener la posibilidad de jugar el provincial, pero nosotros sería la categoría U13, estamos viendo si se puede hacer, porque se nos complica mucho porque jugamos todos los sábados y es generalmente cuando se juega el provincial, así que igual vamos a tratar de hacerlo y bueno, como dice Sebastián, cuanta más competencia haya, mejor para los chicos, cuando mejor sea el nivel de los chicos con los que compiten, más crece los nuestros. Así que bueno, estamos contentos, estamos pasando un lindo momento. La invitación es por el trabajo que tiene. Dale, muchas gracias.